Le saluda su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Reflexionamos, oye el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos del 31 al 46, correspondiente al lunes de la primera semana del tiempo de cuaresma. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante Él todas las naciones, y Él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos les responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán éstos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Desde los primeros momentos en el camino cuaresmal, se nos pone delante el compromiso con el amor fraterno, como la mejor preparación para participar de la Pascua de Cristo. Es un programa de vida exigente. Tenemos que amar a nuestro prójimo, a nuestros familiares, a los que trabajan con nosotros, a los miembros de nuestra comunidad parroquial, a los incluso a los desconocidos, a todos, especialmente a los más pobres y necesitados. El mandamiento nos manda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero el Evangelio de hoy en este tiempo de cuaresma da un paso más. Nos motiva a un compromiso más serio. Cada vez que lo hacemos con uno de los más pequeños, también se lo hacemos a Jesús. Jesús está presente en cada uno de nuestros hermanos y hermanas. En la Eucaristía nosotros lo reconocemos con los ojos de la fe, y esto es fácil reconocerle en el sacramento del pan y del vino. Sin embargo, nos cuesta por momentos reconocerlo fuera de la misa, en el sacramento del hermano. Pues a esto nos invita hoy el Evangelio, en el juicio final. Al Cristo que hemos escuchado y recibido en la Eucaristía, es al mismo a quien debemos servir en los más pequeños, en los más pobres, en los que están más apartados de la sociedad. Que la Palabra de Dios nos permita reconocer a Cristo en nuestros hermanos y nos permita dar pasos en el camino de santidad en esta cuaresma, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien.